Y ya está aquí, que ya está, que ya empieza, que ya tiene el pistoletazo de salida Y es que hoy ha habido rueda de prensa, hoy ha habido presentación de la isla de las tentaciones Y nos han dicho el día que comienza y todas las novedades que va a traer, que no son pocas Van a traer un montón de novedades Y es que lo estábamos esperando como agua de mayo, aunque estemos en septiembre Y hoy, justamente hoy, 22 de septiembre, que entra otoño, a las 3 y 31, queda nada para que entre Cuando estéis viendo el vídeo, estaremos en pleno otoño Pero dejémonos de gilipolleces Vamos a lo que vamos, la isla de las tentaciones, con un montón de novedades que te voy a explicar ahora mismo DAREOL REWIN ¡Ey! Yo soy DAREOL, esto es DAREOL REWIN en YouTube Los que somos fans de la isla de las tentaciones, lo que vimos y disfrutamos la primera edición de la isla de las tentaciones Estábamos esperando, como os decía, como agua de mayo, aunque estemos en septiembre y en otoño Estábamos esperando que por fin se emitiese esta segunda parte de la isla de las tentaciones La isla de las tentaciones 2 Y hay novedades, muchísimas novedades, como el día que empieza, el día de los debates Una app que van a preparar para que todos podamos utilizarla y disfrutarla Un preestreno que están preparando ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Y todo eso te lo vamos a contar aquí Hoy y durante todas las semanas que vaya viendo reality Con lo que tienes que suscribirte A mí me encantaría, os lo digo en serio Y es tan sencillo como darle al botoncito rojo que hay por aquí abajo que pone suscribirse y activar la campana A mí me encantaría Te lo digo ya Te lo digo ya Suscríbete Mira que llevamos semanas, semanas, un par de semanas con spoilers, con promos Y estábamos diciendo ¿Qué coño? ¿Por qué hay tanto spoiler? ¿Por qué hay tanta promo? ¿Por qué están dejando hablar tanto por las redes sociales a los que participaron en esta edición de Supervivientes? Supervivientes, cojones Mira que teníamos ganas, eh Mira que teníamos ganas Pero hoy, por fin, ha habido una rueda de prensa En la cual ya han señalado exactamente el día en que va a empezar Oficialmente la Isla de las Tentaciones 2 Y el preestreno que va a haber de la Isla de las Tentaciones 2 Llevábamos dos semanas, dos semanas Con promos, spoilers, enseñándonos cosas Viendo, poniéndonos los dientes largos Y todos nosotros esperando a que esto empiece Pues ya está, ya está Ya hay fecha definitiva Y es que ha estado Sandra Barneda Ha estado Carlos Sobera Y ha estado el director de contenidos de Mediaset Explicando Y dando ya pistoletazo de salida a la Isla de las Tentaciones 2 Y nos han dado ya fechas definitivas De cuando empieza De cuando se preestrena Y como os decía antes Una app Que va a haber para que todos podamos utilizarla Y todos podamos disfrutarla Y empezando por partes Decirlo que mañana a las 9 Va a ser el gran preestreno De media hora De la Isla de las Tentaciones 2 Y lo vamos a poder ver por mi tele plus Sí Es la jodida Hay que pagar para poder verlo Pero va a ser el gran preestreno Veremos a ver qué es lo que nos enseñan Si es solamente la primera media hora O va a ser una mezcla De todo el primer episodio Estar atentos mañana Porque mañana os lo contaré Mañana estaréis Informados absolutamente de todo Pero ¿Cuándo empieza realmente? Realmente empieza el miércoles Día 23 A las 10 de la noche En Telecinco Y es que lo estábamos esperando Lo estábamos deseando Y han adelantado una semana Lo que iba a ser la emisión Para poder competir Como os decíamos En varios vídeos Uno de ellos lo tenéis por aquí Que iban a competir Para intentar conseguir más audiencia Porque Telecinco este mes La verdad es que le está yendo Como el culo Por eso lo ponen el miércoles A las 22 horas El gran estreno De La isla de las tentaciones Dos Ganas que había Y es que como os decía Esta misma mañana Ha habido la rueda de prensa De presentación de La isla de las tentaciones Y Sandra Barneda ha dicho Ha comentado Textualmente Que en una de las hogueras Pasará algo muy fuerte Brutal Y nos dice que las primeras 24 horas Ya vamos a ver cosas Que nos van a dejar pegados En el sillón O en la cama O donde lo estés viendo Manda narices Que ganas De ver A ver Que es lo que ocurre Aunque sepamos muchas cosas Sabemos que por ejemplo Marta Y Lester A día de hoy No están juntos Sabemos que Christian Y Melody Tampoco están juntos Y esto porque lo sabemos Porque están dando Como deciros Manga ancha A los concursantes Para que vayan notificando Cosas por Por sus redes sociales Cosa que me parece Un poco extraño Pero está sucediendo Después de rumbo A la isla de las tentaciones Que ya os dije yo también Que lo tenéis por aquí Que fue un auténtico bodrio Porque lo único que hicieron Es rejuntar Todas las promos Y ponernos en un cuarto de hora Todo lo que iba Habíamos visto anteriormente O sea que para mí Fue un auténtico bodrio Pero de los gordos Comentaros también Que ya es oficial Que los debates No van a ser los domingos Serán los martes Y será contraversabilidad Empezarán en Telecinco Y acabarán en cuatro Como hemos visto Muchas veces Con supervivientes Que ya los tenían Todo preparado De esa manera Empezaba con Carlos Soberas El martes Y acababa en cuatro Primero en Telecinco Y luego en cuatro Eso va a ocurrir también Con la isla de las tentaciones Pero apuntaros Debates serán los martes No los domingos Y hoy tenéis un vídeo Pues eso Cortito Porque lo que quería Era informaros De lo que estaba ocurriendo De la isla de las tentaciones Con lo que vamos a recapitular Preestreno Martes A las nueve En mi Teleplus Estreno Miércoles en Telecinco A las diez de la noche Debates conducidos Por Carlos Sobera Los martes A partir de las diez Primero en Telecinco Y acabará en cuatro Poca cosa más Y que habrá una app Una app Que nos podremos descargar Y podremos interactuar ¿Qué llevará esa app? Todavía no lo sabemos Estamos impacientes De poder verla Y testearla A ver qué ¿Qué podemos hacer con esa app? Si serán imágenes inéditas No tengo ni idea Pero seguramente Que algo sorpresivo Habrá Y poca cosa más Que yo ya me despido Que nos vemos ahora Dentro de un ratito En el Instagram Que estaremos Diez, quince minutos En directo en Instagram Con lo que os espero allí O sea que si queréis veniros Acordaros Aquí lo tenéis Arroba Dario El Rewin Me buscáis en Instagram Como Dario El Rewin Y estaremos en directo Os espero Un besito muy grande Un besito no Un montón de besos Un montón de besos Que se los quiere un montón Nos vemos ahora En Instagram Chao Chao